Bueno, ahora vamos a ir con una sección que no solemos tocar tanto Porque usamos mucho Jordan y zapa de básquet Pero vamos a ir con zapatillas cómodas Que tiene Juan, que igual tiene bastantes Así que podemos empezar por un par que entró hace poquito Las Element React Esta zapa me encanta, transparente, ya se sabe mucho Uno de los pares del año, del año pasado, 2018 Esta zapa yo la compré en Digital Sport La tuve que devolver porque venían con una falla Pero bueno, por suerte las pude volver a conseguir en Nike Soho Así que es un par que me encanta Que están DS, todavía no las usé Pero ya las voy a estar usando Y ahora para el verano, bueno, alguna medida Ya que son transparentes va como un trompado Bueno, ahora uno de los pares que más usaste creo el año pasado, en 2018 Sí, para comodidad es lo mejorcito que va Bien usado la verdad Sí, sí, también salió en la rotación, esta, las Ultra Boost Son un clásico ya a esta altura Son súper cómodas Las conseguiste baratas aparte Las conseguí, sí, baratas por la página Me encantan, me encantan, son súper cómodas Va bajando la comodidad, igual a medida que pasa el tiempo Lugusa, floja bastante, pero todavía estas puedo decir que están Están bastante, bastante nuevas, bastante buenas Y las voy a seguir usando, claramente Sí, hay un par para el día a día Para laburar, sí Y acá tenemos otro de los pares para usar día a día Capaz no se ve nada porque son bastante, bastante oscuras Pero son las Epic React, las Flyknit, Triple Black Me encantan, acá Uno de los mejores lanzamientos que hizo Nike en el 2018 Y en los últimos años creo que Sí, de los más cómodos también Necesitaba muchísimo esta tecnología Estaba perdiendo bastante terreno con tecnología de otras marcas Y apareció con esto y la verdad que se comió todo Y hablando de tecnologías Vamos a hablar de nuestra tecnología favorita Con ustedes Las mejores zapatillas que tiene Juan Las Free Verán la suela acá Estas zapatas son súper cómodas Estas son del 2010, ¿no Mati? Del 2010 Estas son bastante, bastante viejitas El color me encanta En su momento había tres colores disponibles Elegí estas porque no sé Pero me encantan Las sigo usando De vez en cuando están bastante matadas Bastante sucias como verán Estas vienen con el Nike Plus Sí, eso que Para ponerle Era por Bluetooth Sí, con el teléfono Viene acá adentro No lo usé nunca Y no dudo usarlo realmente a esta altura Pero es un buen detalle Esto se está mostrando más que nada Porque es un par que Nos ha hecho felices Yo, lastimosamente Las mías no sobrevivieron No tenía muchos par Entonces las usaba todos los días Pero es una silueta Que nos encanta Y había que mostrar Sí Este par particular Y más free Bueno, vamos a ir haciendo la sucesión Acá tenemos dos pares de free A mí particularmente Estas son No, en realidad me gustan más las otras Pero estas son las segundas Que más me gustan Las originales Las que esto no Es bien blandito Esta, creo que Mati también No, vos no tenías esta, ¿no? Tenías la Sí No, es esta No, pero no tenías esta material Era otro Tenía otra materia Tenía la reedición Por así decirlo Esta zapa La siguiente Es increíble Los sueltas que son Sí, sí, sí Son súper livianas Aparte Se las vi usando par WeDrive También Una banda que nos gusta mucho Like para ver Búsquenla si no la conocen Y esta es Por ahí la última Con la que nos despedimos Lastimosamente Verán que están bastante matadas Las usé muchísimo Esta free Las últimas Buenas free Ojalá vuelvan bien Estas de hecho tenían 3M Por varios lados Y de lo viejo Y usado que están ya El reflectante Medio común Yo también Va, vos la seguís usando Yo también Sí, sí, sí La seguimos usando Es un par que Nada Es una pantufla básicamente Te lo pones así Más comodidad En este caso Las Zoom Vaporfly 4% Miren esto Las usé creo que dos veces Y esto ya está todo matado No sé si te acordás Que cuando Cuando habían salido Habíamos ido a Alto Palermo Y las que estaban En los maniquís Ya estaban todas matadas Pero básicamente Sí, es para eso Para que se haga pelota Toda la suela esta Lo bueno de esta zapa Es que aparte te da el changuide Que es bastante, bastante alta Y sumas un par de centímetros Yo me la llevo a poner Y paso los dos metros Así que no las usaría Pero Es ush Como corresponde Es excelente Tipo los mercurial Dejame aclarar por favor El 4% a que se debe Resumiendo Resumiendo Que supuestamente Aumenta el rendimiento En los corredores Un 4% más Que la Zoom Fly Por eso las compré Muchísimo 4% No las compré Porque estaban mil pesos En el doble de Quilmes Las compré Porque ese 4% Es lo que me da Vamos a seguir con Dos zapas Que nos preguntaron mucho ¿Vienen juntas? Vienen juntas Las Cookie Monster Y las Elmo Estas son las Trinomic ¿No? Es el modelo De las Puma estas Estas están buenísimas Son súper cómodas Es como un medio decidito Sos una Dash Shoes Sos una zapa de running Pero está buenísima La realidad es que Este par Si no es en esta colaboración El par original Es feísimo Pero con la Colabo Están bastante bien Esas son increíbles Tienen los ojos Sí, estos los colores Los detalles en negro Los detalles en negro Son una locura Y los ojitos Tarpan un montón Sí, la tecnología está buena La verdad Puma Bien con estas zapas Vamos Puma Vamos Puma Que vienen en 2019 Y Puma Estas ya las conocen Son las de Sonic Tienen el video acá Estas obviamente No tienen uso Ah, te estaba por preguntar eso No, no Nunca las usé No sé si las voy a usar Capaz si algún día Viene el creador de Sonic No, no sé No sé cuándo las voy a usar No, pero la realidad Este también es un par Para tener de colección Sí, esto ya la vieron acá Porque obviamente El que las tiene y las usa Lo aplaudo de pie Pero también tenemos acá En la suela Esto clear Que se ve el Sonic atrás Que se raya todo Entonces si realmente Las compraste por amor A la zapatilla esta Particularmente A Sonic Es como que te da mucha cosita Así que yo Yo lo veo más como un par de colección Que es algo que habíamos dicho Ya en la review Que habíamos hecho Que es un par ideal Para aquellos que quieran coleccionar Ahora vamos a seguir con una zapa Que vieron hace muy poquito Las Under Armour Hover SLK SLK Ya hablamos mucho de esta zapa También en el video Que lo pueden ver acá Sí, son muy cómodas En mi caso son las blancas Las triple white Me encantan Las usé el otro día Para ir a laburar Yo estoy usando bastante también La verdad que es un par Que te lo pones todo el día Y no te molesta en lo más mínimo El color a mí me encanta La verdad Estoy muy contento con la zapa Y Under Armour También la viene Se por todo Sí, sí, la viene partiendo Traigan las de basque por favor Bueno, ahora vamos a Jordan Básicamente que viene con un boom gigante Y también Más allá de lo que se pudo comprar En locales El outlet Nos llenó de Jordan también Así que bueno Vamos a mostrar un poco de todo Y acá les adelanto Que tenemos varias joyitas Varias joyitas bastante copadas Así que bueno Presten atención Empezamos por orden Sí Jordan 1 En este caso la Sale Están buenísimas estas Las conseguí en ¿Dónde? Son high Como deben ser las Jordan 1 Este color me encanta Las usé por primera vez En Navidad Sí, cuando viniste acá No Después le pasamos shotter Las usé Sí, para Navidad Después fui a la casa de Lucho Están buenísimas Tenemos más colorways En este caso Las triple blue suede Estas están buenísimas Tienen Es peligrosa Yo las usé Y medio que se marcan un poco Sí, yo las usé una vez Pero no Es una gamusa Que es fácil Así que en caso De que las tengan O las quieran comprar Busquen bien locación Para usarlas No se les ocurra Llevarlas a un boliche Ni nada de eso Ninguna de estas Lleven la En la modalidad Vayan a los Nanguis Ma Jordan 1 Una colaboración Como verán Está sin usar Las del PSG Las de Paris Saint Germain Por lo menos acá Que tiene el logo El escudo PSG No se ve ni un pedo A mí me encantan No las usé Como dije Son una Jordan 1 Todas negras Con detalle del PSG Es que sí Si no fuese del PSG Igual estarían buenas Ya dijimos que es una De las colaboraciones Que más nos gustó No solo por la zapa Sino también por Toda la línea de ropa Que salió Y tuvimos la suerte De que entre muchísimo De todo lo que es la collab Acá argentina Pudiste aprovechar Este material es distinto A todas las Cuento historia Yo las PSG Ya las tenía Las habré tenido Dos o tres semanas Antes del lanzamiento Porque las pudimos traer De afuera El día que salieron Él las fue a comprar A Alto Palermo Se las compró Llegó acá A la casa Y vio que habían entrado Estas también Que no estaban exhibidas Y se fue corriendo Y las compró Estas también Llegué a mi casa Saqué las otras La Jordan 5 Me iba a acostar Y me avisaron Que estaban las 1 También que no estaban exhibidas Tuvio que salí corriendo De nuevo a Alto Palermo A comprarlas A mí me encantan Seguimos con Jordan 1 En este caso Estas son unas mid Unas triple black Estas las compré afuera En un viaje En Estados Unidos Una zapa triple black Realmente en ese momento Necesitaba una zapa Para matar en el viaje Y dije Aprovecho y me compro La Jordan 1 Ya fue Estas no son exclusivas De San Francisco Me parece que sí Realmente no sé Por el material No es triple black clásico Ni de cuero Ni nada Es como un suéter Varo Un suéter medio raro A mí me gustan La verdad Son zapa triple black Ya saben que a mí me encantan Y aparte las pastas Estás baratas Sí Aparte las pagué ahí Ahora Unas que ya vieron en el canal Estas me encantan Las Vuelto De un lado De otro lado Hoy me di cuenta Lo arrepentido que estoy De no haberlas comprado Es que Así En blanco O en negro No Hombre No En blanco Las dos No sé Los dos Están buenísimas A mí me encanta Las usé solo una vez Para una fiesta Aclarar que es un parque Era de esperarse igual Sí Todo lo que es charol Vuela Se marcó bastante Para ser un uso Yo creo que si es un parque Lo usás no sé Una vez por mes Al año Están arruinadas Por así decirlo Sí Pero es un par Para elegir Muy pero muy bien Locación Sí O no Flexionar el pie Cuando camina También No lo puedes flexionar Mucho igual Pero Otras Jordan 1 Que me preguntaron mucho Cuando salió el video Las Jordan 1 Chameleon Estas son las high Me ofrecieron plata Me ofrecieron plata Me las querían Ya lo mostramos en el video Esto es increíble Me encanta Pasaron a ser una de mis zapas favoritas No son increíbles Tienen con los cordones Todo No las usé No sé cuándo las voy a usar Me encantan Me encantan y Estaban a 1600 pesos Sí Estaban a lo que salía en el outlet Nada No se podía dejar pasar Pasamos de Jordan De unos Estas son todas las 1 Ok Estas fueron todas las Jordan 1 Son bastantes Y ahora vamos con Tus segundas favoritas Por así decirlo Sí Vamos con Segunda silueta Las retro 3 Sí Empezando con El primer par Que hablamos acá en el canal Acá empezó todo Es un par Que si bien fue un relíf Bastante grande Nosotros le tenemos Mucho cariño Por esa cuestión De que fue nuestro primer video Y aparte es un par Bastante lindo Le tengo tanto cariño Que todavía no las usé Las usé solo para el video Para el unfit Están de ese No sé cuándo las voy a usar Capaz cuando cumplamos un año Con un canal Hago el especial Y alujándolas Estaría bueno Pero Nada Me encantan las Jordan 3 También tenemos Las International Flight Que salieron en video también También salieron en video Son bastante parecidas Son un poquito más amarillas Estas sí las uso muchísimo Las mato Tienen la firma de Jordan Sí las tengo que limpiar Pero me encantan Estas sí las uso siempre Ahora estamos con La zapa Con las Black Cement Mirálas Mirálas ¿Puedes levantar el tiempo? Por favor Váyanse acá Más Black Cement Nada Esta es una de mis zapas favoritas De la colección Es una de mis zapas favoritas También Viene con el También Con el Sush Viene con el Nike abajo Estas las re uso también Cuero puro Calurosas como pocas Pero es un par que siempre hay que usar Y bueno Vamos con La joyita que tenés Entre las Retro 3 Un par exclusivísimo No sé si habrá mucha gente Acá en Argentina Que los tenga Tuviste la suerte De poder traerlas de afuera Las K-54 Esta es una zapa Que se hace Una vez por año Que es en base a un torneo Que se organiza en París En Francia Y siempre saca una silueta Un torneo callejero Uff Decilo Estas se hacen para Un torneo de basket Callejero Por así decirlo Porque no es muy callejero Que digamos Incluye torneo triples Torneo volcadas En este caso No es que se hace Todos los años Esta misma silueta Sino que elige Una silueta de Retro Jordan Y la sacan para este evento La verdad que Estas son excelentes Si los colores me encantan Esto es reflectivo Esto es reflectivo Viene con el tag Como todas las tres Este material es muy raro aparte Si Me da un poco de miedo No las usé nunca claramente Capaz las use Para una ocasión especial Este año Nosotros decíamos Que son las de Prueba de impresión de Epson Si Porque vienen con los colores Cuando sale la hoja De la impresora Así con estos colores Una hoja de la impresora Tienen también En donde iría El Elephant Print Normalmente Tienen un suede Acá atrás tenemos el logo Me hubiese gustado Que el tag Tenga un poquito de color Si La verdad Y vieron que el tag En realidad no es duro Es Nos dimos cuenta Que el latino Está buenísimo Un par que Te envidio mucho amigo La verdad es un par Hermoso Y que cuando Me las compraron Me preguntaron Si vos calzabas 12 Si en ese momento No tenía No tenía un mango Para pagar las tacas Y de afuera Me las trajeron de afuera Claramente Desde allá mismo De París De París Exactamente importadas Te amo Gracias Bueno y ahora vamos A tu silueta favorita Claro has dicho Tengo actualmente Un par solo Un par solo Pero que par Es el par Si es uno de mis favoritos También Algunos ya lo vieron En la juntada Son las Jordan 4 Las Raptors Se decía que iba a ser Una colaboración con Drake En su momento Drake amabó Ahí irse a Adidas Muy mal Pero bueno Le sacaron la firma De Drake La sacaron como Raptors En tu puta cara Me encanta Me encanta este color Es de los Raptors De la vieja escuela De los 90 Como corresponde Me encanta Y bueno Pasamos también A una Jordan Que tenés un par Pero también es un gran par Que también la vieron En tu colección La vieron en el video En el video En el PSG Que tienen uno de los mejores olores Si Si el material también Es peligroso Nuevamente No el olor de estas zapatillas Es increíble Increíble Un 10 Un 10 Jordan 6 Por favor Las dos Jordan 6 Que tengo Son las dos Que llegaron acá Básicamente Argentinas Las Gatorade Y las UNC Que las dos Las conseguí A 1600 pesos cada una Me encantan Las Retro 6 Que son unas de tus Un film muy copado Y estas sobre todo Y estas son buenísimas Otro día las estrené yo también Te las compro No pero ese outlet La verdad que nos llenó De zapas Jordan Yo justo a las A las dos semanas O a la semana Del video de mi colección También ahí compré Como en 14 pares Igual los vieron todos Ahí en el video De nuestras compras En el outlet Pero nada Habíamos dicho Si cerrábamos el año Y no lo habíamos cerrado Bueno Y vamos con otras Que conseguimos En el outlet de Quilmes Quizás Una de las mejores Colaboraciones también No mentira No es del outlet de Quilmes No del outlet de Quilmes Ni en pedo Estas las compré En París Yo tuve la suerte De estar justo Cuando salieron estas Es la colaboración con Drake Con OVO Con la marca de Drake Ahí tienen el búho Son Jordan 8 Por si no sabían No se ve muy seguido Esta zapa Una lástima No entraron Todas las Jordan 8 Que estuvieron saliendo Si ojalá entren Porque eran excelente Las Tinker también A mi me encanta Las Jordan 8 Tienen estas cosas acá Son por ahí Un poco jodidas Para esto es increíble Si Acá detalles De la marca de Drake Tiene acá una almohada La zapa en calidad Es una locura Vienen con esto Para gustarla Dice Jordan A mi me encanta Esta zapa Venían en negro y en blanco Yo la decidí comprar en negro Porque negro Siempre Pero las blancas También estaban molidas Igual si las negras Las negras ganan Pero tenía que comprarme un par Dije estas O las blancas Decidí ir por estas No me arrepiento para nada Las usé un par de veces Las usé en el Sneaker Fest Bueno ahora te toca hablar De una de mis juguetas favoritas Mis Jordan retro favoritas Que tenemos acá Primero Las Windlike Ah no Si Windlike 82 Y bien si Como las quieran llamar También de De Loble de Quilmes Estas Estas si son de Loble de Quilmes Posta Y Dense cuenta que el color es azul No es lo mismo que esta zapa Porque nos estuvieron preguntando mucho Estas son las Concord Las Concord no se consiguen En el Oble de Quilmes Creo que hay stock todavía En los Greed En Greed Estaban exhibidas el otro día Esta es una de las zapas del año Una de las zapas de la historia De todo Estas tienen el 45 Con mucha historia detrás La verdad Bueno y ahora para terminar La Jordan Que tiene Juan Si que la verdad Como habrán visto Son muchísimas Tenemos las 12 Y las 13 Por un lado Es hasta donde llegaron Las Jordan retro realmente Porque las 14 ya Las 14 como que amagaron Ahí supuestamente Que iban a entrar en algún momento Tenemos por un lado El sillón Y por otro lado El pie de elefante Nada son dos zapas Que estas me encantan Me gustan muchísimo Estas siempre Siempre decíamos Que las queríamos comprar Pero nos pasaba eso De que la verdad Que a 4 lucas y media Nos daba cosas O preferíamos comprarnos Otros modelos Y esta tiene un material Peridiosísimo Esta no las usé La voy a usar en invierno Seguro Yo me las puse un día Y la verdad Que quedan bastante bien Si quedan bárbaros Pero voy a esperar Yo un poquito más Si son calurosas ambas Y ambas fueron adquiridas En el Oulet De kilómetros Bueno mientras estábamos Sacando los pares Para hacer la colección Abrimos un baúl Que tiene Juan ahí arriba Y encontramos Un montón de cosas también Zapas de cuando era chico Como por ejemplo Esta Vans La Krypta 2 Están hechas mierda Son como una Soul School Pero gruesas Si son el modelo De un skater Están hechas pelotas Estas Nike Rucous Low Nada Una zapa que compré afuera Cuando era más chico La usé bastante Realmente Pero no sé Últimamente Converse Un clásico Están medio hechas mierda Estas zapas Estas si están hechas mierda Estas están Rojas Y verdes También tenemos Bueno Blanca y negro De estas Nike Que no tengo ni puta idea Cómo se llaman Pero Cuando era chico Las usaba bastante Cuando era chico Juan calzaba 12 Dos zapas Que fueron De las que más me gustaban Cuando era chico Las cortés Aparte nada que ver A las cortés de ahora Si Bajaron muchísimo Cuando las sacamos recién Esto es un cuero Excelente Y eso que deben tener No sé Dos o diez años Antes teníamos El sushi bordado Acá atrás Como corresponde Que eso es algo Que se extraña Yo las tuve también En blancas Con el sushi En azul En esa época Que los flores Las habían puesto de moda También Las colores También habían puesto de moda Esto que no sé Ni cómo se llama Son unas armas Que tenían por ahí Están hechas mierda Estas son unas Se llaman Kurt Las líneas de tenis Zoom Vapor Club Se llaman Yo jugué En una época En la que Que yo jugué al tenis Usaba eso Nada Tenía en esa época Usaba solo para eso Bueno era para los nostálgicos Tenemos unos Cuando era chico Cuando era chico Usaba mucho botines Para ir al colegio Todos quisimos ser jugadores De fútbol Estos son unos Unos botines 5 Unos Total 90 Pero no son Las tercera edición Claro Que venía con Justamente este 90 Acá que era excelente Pero la cosa del 90 Era que tenga El 90 grande acá Como estas Como ahí lo tenemos Que estas son increíbles Y también Igual estas son las Total 93 Tenían Zoom Y las Fucking OG Las Total 90 OG De toda la vida Esta si es Es mi mejor paro Yo los tenía En grises Con el 90 En blanco Y teníamos Los detalles en amarillo La única cagada Era esto Que se te rompía Todo acá Pero que buenos botines Tienen unos Usos Muchísimos Como tienes Ojalá Nike Haga una revisión De estos Vos a que Los pago 7 lucas Y por último Estos Bomba Que son los que uso Actualmente Uso estos Que los compré Hace 5 o 6 años Y los tengo Como un caballito De batalla Para usar cada vez Que hay un fulguito Pero bueno Eso fue un dato De color De todo este baúl De cosas viejas Que habíamos encontrado Estaba bueno quizás Para mostrar un poquito De nostalgia De las cosas Que usadas antes Bueno y ahora Como para ir terminando Tenemos dos Siluetas Es una silueta En realidad La espuma Sued No es la misma Es la misma zafa No es el par Así Claro Esta es un par Este es el otro par Son las de Cookie Monster Y las de Elmo Las compré En un outlet Creo que en Distrito Arcos La verdad Me encantan No las usé nunca No sé cuándo Las voy a usar realmente Pero tenía que comprarlas Ahí estaban 900 pesos Un poquito duras Parecen Sí Mirko las usó Dice que no son cómodas Son bastante duras No son bien así incómodas Lo que pasa es que yo Tengo el pie muy ancho Entonces Claro te aprieta Sí yo tengo una sued Pero tiene suela y night Que es ese tipo de running Y son bastante Esas son una bomba Son re cómodas Igual quedan buenísimas Quedan épicas Y usad una y una Por favor Te pido También Vamos ahora con los últimos pares Ya terminando Con unos pares bastante copados Sí Acá este par es Bueno Yo no soy muy fanático De esta colaboración Pero bueno Juan y Mati La verdad que Creo que es mi rapero favorito Son Bueno No sé si conocerán la marca Esto Este material ¿Cómo se llama Mati? Arpillera Esto se llama arpillera Porque ustedes no sabían Mostrá Sí Esto viene en bolsa La sacamos recién Son las La verdad que La presentación De este par es increíble Aparte por lo que valen Realmente Pero bueno Es bastante difícil De conseguir estas zapas Yo por suerte Las pude comprar Viene con distintos Varias Son las de Tyler The Creator No lo aclaramos Claro El rapero es Son las Converse Golf La Fleur Que es la marca Golf es la marca De Tyler Converse es la marca Ya todos conocen Las zapas me encantan No las usé nunca Ahora Se empiezan a venir Estas zapas ¿No? Estas van a entrar Parece que van a entrar Las que son de este mismo material ¿De? Material de Arpillera De arpillera Bueno Lo que dijo Mati No son las más lindas La verdad Las que entran Estas también Estas son buenísimas Pero En caso de que entren No hay que dejarlas pasar Es una colaboración Un ingreso bastante lindo Ojalá Converse Se ponga a la dis Y traiga bastante stock también ¿Qué más tenemos? Para ir finalizando ya el video Quedan creo que dos pares Tres pares Bueno Tenemos una colaboración Que nosotros sinceramente No nos gustó mucho La colaboración en general Pero Se podría haber laburado mucho mejor Terminamos comprando Algunos pares Yo me compré esta La Young One De Freezer Las usé ayer Que se estrenó Bueno no ayer Antes de ayer Se estrenó la película La fui a ver ayer Las llevé La verdad es una zapa Bastante cómoda Es muy amplia Acá Ténganlo en cuenta Pero está buenísima Tiene todo esto Reflectivo La zapa Creo que de la Young El mejor colorway Justamente es este El de esta colaboración Y si bien no es una zapa Que a mí me encante Me vuelva loco Está buena Creo que de la colaboración Es de las que más zafan Ahora Ya para terminar Una que vieron hace muy poquito Las GZ350 V2 Las Static Es una zapa Que realmente es comodísima Tengan en cuenta Que cada vez que la ducen Van a tener que limpiarla Van a tener que lavarla Porque se va a amarillar Las suelas Consejo Laven las suelas Ni bien Yo cada vez que las uso Las usé bastante De hecho En este Dos semanas Estuvo tres Cuatro días seguidos Usando las mismas zapatillas Podría probarlas Podría probarlas Bien Bien Pero nada La zapa Una GZ Realmente Hay que tener una En lo posible No y aparte Estas están buenas Ya habíamos dicho Que la verdad Cambiaron el tema De sacar simplemente Un colorway Así nomás Sino que hubo un cambio En material Y demás Entonces creo que este año Lo cerró muy bien En Kanye Y quien en realidad Cerró su año No Abrió su año En marzo En el Air Max Day Fue Nike Con su colaboración Con Sean Waters Con esta silueta 97-1 Que creo que Coincidimos todos Que fue la zapatilla del año Si Es increíble Miles de detalles Tiene acá Este abrojo Que tiene En suyo Tiene acá B.A. L.A. De Virginia Los Ángeles Nada Está lleno de detalles No hicimos Un review No hicimos un unboxing Nada Pero la zapa en sí Ya creo que todos la conocen Todos la ven Y saben Que zapa es Y están un poco sucias Hay que usarla Esta zapatilla Según Waterspoon No hay que lavarla Es una zapatilla Que lo que él quería Con este material Es que se vaya Vaya tomando el color Que uno le daba Por así decirlo Con el uso Que se vaya ensuciando Él de hecho Creo que usaba siempre El mismo par Por lo que había hecho En un principio Seguramente Digamos que él es el creador Debe tener 70 pares Yo tengo esta sola No las voy a matar Pero generalmente Cuando se lo ve usando Este par Su par Están bastante sucias Así que más o menos Eso es lo que Él quería transmitir Antes de que pregunten Déjame aclarar Estas zapas salieron en marzo En Argentina En el Air Max Day Porque ya sé que van a empezar A comentar Donde las compraste Cómo las consigo No sé Donde se consiguen Ninguna de todas estas zapas Hoy la verdad Que no vale la pena Comprarlas Era con sorteo Es muy raro El tema de mercado libre Más que nada Por el tema de Si son originales o no Hay muy buenas réplicas Que igual Se distingue Y la verdad Que StockX La zapatilla que viene Con todos los accesorios Que es la gracia De este par Que tiene muchísimos Cordones Accesorios Y la caja Está bastante linda Sale como 700 dólares Y yo creo que Si bien es un par increíble 700 dólares No vale la pena Hubo mucho hype Un derroche Claro Es algo que pasa bastante Con el tema de reventa Obviamente El que lo puede pagar Y no le hace ruido O alguien que Sinceramente Quiera este par A toda costa Y pueda pagar eso Obviamente Está perfecto Pero por lo menos Para nosotros Creo que 700 dólares Por un par de 3000 pesos Fue lo que Aproximadamente 3000 pesos Fue lo que salieron acá Las pagué eso Capaz que Obviamente 6, 7 lucas Si salían hoy Las iba a comprar Pero reventan De los 700 dólares Es una guasa Bueno ahora si Llegamos al final De este video Ya vieron lo que es Mi colección Que tanto estuvieron pidiendo Ya vieron las dos Vieron las dos Exactamente Tienen acá El de la luz El de la Cayendo Claro Fueron cayendo Costó realmente Tener esta colección No se desesperen Por tener muchas zapas Ni por tener nada Nosotros somos dos enfermos Que capaz Podemos gastar esa plata Trabajamos Y podemos comprarlas Pero realmente No es algo Si a veces Uno compra por comprar De hecho Después de mi colección Que fue hace Un mes y medio Ese mismo día Compré Y después Compré a la semana Y más o menos Desde el video Hasta hoy Hay unos 20 21 pares Más A los que ya había mostrado Y acá quizás Lo que tenemos Como meta Para este año Es ser un poco Más selectivos No comprar tanto Por comprar Que eso obviamente Es algo que no ha conseguido Estamos los dos Conforme con nuestras colecciones Obvio No es que estamos Arrepentidos de ningún par Pero hay mucho Ya Muchas cajas acumuladas También Así que hay que tratar De ir ahí reduciendo Un poquito Esta sección de colecciones Se va a estar viniendo Con todo Tengan en cuenta Que vamos a estar Con algunos invitados Muy muy copados Se vienen colecciones Muy gruesas Con gente que seguramente Ustedes conozcan Y quieran ver en el canal Si si La verdad que Hay algunas planeadas Otras que seguramente Van a ir surgiendo Pero colecciones Muy picantes seguramente Les queremos recordar Que estamos haciendo Una juntada Estamos planeando Una juntada Para los primeros días Del mes de febrero Así que déjennos acá En la caja de comentarios Capaz el primer finde Seguramente el primer finde Sí Dejennos acá Todas las ideas que tengan Que les gustaría ver En esa juntada Esperamos hacerlo En algún lugar cerrado Quizás Vamos a ver que sale Realmente Síganos en Instagram Así se enteran Donde la vamos a hacer La juntada Acá tiene el video De lo que fue la primera Que estuvo buenísima Vamos a estar sorteando Regalando Va a ver batalla Doffield Va a ser una locura Vénganse Bueno denle like A este video Finalmente que costó bastante Es un quilombo Lo que tenemos acá Sabemos que era Un video muy esperado Suscríbanse al canal También hagan ese un click Nada más Un click Después todo este quilombo Que hicimos Para activar la campanita También Para que les den todas las notificaciones Sí, déjennos acá abajo En la caja de comentarios Que par les gustó más De la colección de Juan Que les pareció esta colección Y nada Gracias por haberse visto Todo el video Nos estamos viendo La próxima Chau Chau